Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se ha quedado en tus penas. Es que digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas, que te deis lo que no puede darte. Aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte, te adoré, te perdí ya mi amor. Cuántas cosas quedaron prendidas, hasta dentro del fondo de mi alma, cuantas luces dejaste perdidas. Yo no sé cómo voy a pararlas. Ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre. Que se llenen de sangre tus penas, que la vida te avisa suerte. Que yo no sé si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero. Pero nadie me llame el cobarde, sin saber hasta dónde te quiero. Cuántas cosas quedaron prendidas, hasta dentro del fondo de mi alma, cuantas luces dejaste perdidas. Yo no sé cómo voy a pararlas. Ojalá que te vaya bonito. Yo no sé cómo voy a pararlo.